Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a ver como conseguir los estilos ocultos de las skins de la temporada 4 de Fortnite Así que empecemos Y bueno como sabemos todas las skins actualmente del pase de batalla son de Marvel Algunas tienen algunos estilos que si tu utilizas algún baile pueden cambiar Y algunas pues también tienen algunos estilos en los cuales se van a poder conseguir una vez que pasen las semanas y podremos completar los desafíos Sin embargo hay otros los cuales creo que no se ha dado mucho de que hablar y para mi son de los mejores estilos Pero por el momento no se pueden ver en el pase de batalla ¿Por qué digo que no se pueden ver? Bueno porque la mayoría no ha llegado al nivel 100 De hecho cuando tu completas el pase de batalla o sea que llegas al nivel 100 se desbloquean los siguientes estilos ¿Cuáles son estos? Bueno pues básicamente todas las skins van a tener 3 estilos ocultos aparte de los que se ven en el pase de batalla Como digo los normales y los que ya tenemos son los del gesto Más aparte los del desafío pero hay otros 3 Los cuales cada skin va a tener uno que sería el de plata Otro que serían las skins de oro y otras las que serían el super nivel o como yo les llamo las de colores Entonces vamos a ver en qué nivel necesitamos para cada una de las skins para desbloquear estos 3 niveles extra Así que pues vamos allá Antes que nada la skin más fácil de conseguir para pues de estos estilos ocultos Sería la de Thor ya que una vez que tú llegas al nivel 100 Como digo se desbloquean todos los estilos extras y la primera sería la de Thor al nivel 105 Y la última que se va a poder conseguir sería la de Wolverine hasta el nivel 220 En su aspecto de super nivel o de colores Entonces si tú quieres conseguir todo lo del pase de batalla Básicamente tendrías que llegar al nivel 220 Que es cuando podrías completar todas las skins con todos sus estilos ocultos Así que ahora sí vamos con las skins Bueno la primera de la que vamos a hablar sería la del Dr. Doom Que en esta ocasión para poder conseguir su primer estilo de plata Tendríamos que llegar al nivel 125 Si tú llegas ahí ya tendrías este estilo extra para cuando tú lo quieras utilizar El siguiente estilo sería el de oro En el cual este lo vamos a poder desbloquear una vez que tú llegues al nivel 165 Ya estando ahí pues bueno ya tendrías al Doom de oro Y por último el más difícil que sería el super nivel o como yo digo el de colores Que sería en el nivel 205 Cuando tú llegues al nivel 205 podrás desbloquear este skin La siguiente sería la de Groot Para poder desbloquear el estilo de plata de Groot Tendríamos que llegar al nivel 115 Y la verdad es que se ve bastante bien Porque parece que toda la skin se transforma de plata Como antes lo eran las skins de oro Groot también tiene su estilo de oro Y este se va a poder desbloquear en el nivel 155 Una vez que tú llegues ahí pues bueno ya tendrías este estilo La siguiente skin sería la de Iron Man Su skin de plata la vamos a poder desbloquear en el nivel 135 La skin de oro de Iron Man se desbloquearía en el nivel 175 Y bueno pues la skin más complicada de conseguir que es la super nivel o de colores Sería hasta el 215 La siguiente skin sería Mística en la cual su estilo de plata se podría conseguir en el nivel 130 La skin de oro de Mística en el nivel 170 Y por último su super nivel o de colores hasta el 210 La siguiente skin que tenemos sería She-Hulk o la Mujer Hulk La cual su estilo de plata también es bastante sencillo Ya que este se conseguiría en el nivel 110 Su estilo de oro de She-Hulk se conseguiría hasta el 150 Y por último el super nivel o el de colores se conseguiría hasta el 190 La siguiente skin sería la de Storm En la cual esta se va a poder desbloquear su estilo de plata en el nivel 120 Su estilo de oro en el nivel 160 Y por último el super nivel o de colores se podría desbloquear hasta el nivel 200 Y la siguiente pues es la skin más fácil de conseguir De hecho es la que empieza con todos estos estilos La cual pues en su primer estilo que sería el de plata Sería la skin de Thor en la cual lo vamos a poder desbloquear en el nivel 5 Que como digo es la primera y la más sencilla La siguiente sería la de oro la cual se podría conseguir hasta el nivel 145 Y su skin más complicada de Thor se conseguiría hasta el nivel 185 Y bueno y pues por último tenemos esta skin de Wolverine Que es la más complicada de conseguir en todos sus estilos Así como sabemos pues tenemos que completar una serie de desafíos semanales Para poder desbloquearla Hasta que no pasen estas semanas pues no podremos tener sus estilos Ya que todavía no estará desbloqueada Entonces tenemos que esperar primero que pasen las semanas Para completar los desafíos y ya tenerla Pero bueno en el caso de en el momento en que ya la tengamos Aquí van los niveles de sus estilos Para conseguir el Wolverine de plata vamos a poder Vamos a necesitar el nivel 140 para poder desbloquearla Para su estilo de oro vamos a necesitar el nivel 180 Y por último y la skin más complicada de conseguir en esta temporada 4 de Fortnite Es su super nivel o su estilo de colores en la cual lo vamos a poder conseguir Hasta el nivel 220 y el nivel 220 es el máximo En el que se van a poder conseguir algo en este pase de batalla Entonces pues la verdad es que es un reto bastante bueno No es digamos como extremadamente complicado como fue el bananín Pero la verdad es que si tiene su dificultad Y bueno y como digo pues para poder conseguir todas las skins Tendrías que alcanzar el nivel 220 si así lo quieres Y pues ya una vez que llegues ahí ya prácticamente tendrías todo Lo de la temporada 4 de Fortnite Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos en el próximo video